sociales y pandemia. Buenos días, Juan. Qué placer tenerte por acá, como siempre. Gracias por aceptar nuestra invitación. Buenos días, Juan. Buenos días, Amado, Francis, y todo el equipo que siempre está aquí firme. De mañana, a pesar de la pandemia y la distancia. Bueno, pues, nos mantenemos deseándoles felicidades a todos ustedes. Igual para ti. En este nuevo año 2021, que estamos esperanzados que sea mejor que el año pasado. A propósito del 2021 y a propósito del año pasado, la República Dominicana y el mundo entero ha salido, bueno, ha salido de un año con muchas dificultades. Sobre todo con el tema de la pandemia, los gobiernos han tenido que disponer de grandes sumas de dinero para ayudas sociales a sus ciudadanos, para ayuda incluso al propio comercio formal. La pregunta inicial y digamos que se cae de la mata, se cae por su peso, es el tema de ¿qué tú advierte que nos puede esperar en este año 2021 tomando en cuenta el background del año 2020? Cuantavera, cuéntanos. Bueno, como tú señalas, debemos primero hacer un breve recuento de la situación económica del año pasado. fíjate que el 2000 el 2020 inició con señales inclusive antes de la cuarentena que se estableció a partir de marzo comenzó con señales de depreciación de la moneda y de que el crecimiento económico iba a ser menor que en el año 2019 pero eso iba a ser ligeramente no se esperaba que de pronto la economía como hace más de 30 años no sucedía pues decreciera bueno podríamos decir hace 20 años 2000 2004 y entonces si vemos lo que el índice mensual de actividad económica que es una medición que hace el banco central mensual de cómo anda la economía del país el índice en el año en el mes de abril que era el segundo mes de la cuarentena pues había aumentado a 29% negativo o sea había decrecido en 29% la economía pero ya en el mes de octubre ese decrecimiento era solamente de 4% y ahora en noviembre pasado noviembre del 2020 pues eso había llegado a 3% a eso se agrega la situación en la en el turismo que como sabemos en la como decía Ángel Miolán la industria sin chimenea pues que es el principal soporte en términos de aporte de divisas del país junto a las remesas pues fíjense cuántos extranjeros ingresaron al país en el año 2020 2 millones de 6 millones que sucedió más de 6 millones en el año 2019 entonces eso impacta en términos de la captación de divisas además de que el turismo aporta para lo que es la agropecuaria el 30% o sea el 30% de lo que consume el turismo en su actividad permanente es de la agropecuaria pero también a nivel bueno a nivel de las exportaciones afortunadamente que han crecido en los últimos 3 meses o 4 meses y en el caso también de de las remesas las remesas ha sido el el ente que ha salvado en parte las exportaciones o las importaciones son las que han crecido no han crecido las exportaciones claro dice que se está produciendo a pesar de la pandemia a pesar de la pandemia claro porque las exportaciones de minerales y de la misma agropecuaria bueno la minería nunca cerró en el segundo semestre la agropecuaria pues aumentó y entonces eso ayudó ligeramente también agregado como decía las remesas de los dominicanos sobre todo en Estados Unidos fíjense un fenómeno sí eh tanto el hecho de la ayuda que dio el gobierno norteamericano que la repitió hace una semana sí para la pandemia como que la solidaridad del gobierno dominicano es muy solidario y sobre todo con sus familiares eso ayudó a que la caída en las entradas de remesas no se produjera al contrario aumentaron en cerca de 700 millones de dólares con relación al 2020 al 2019 entonces y pero las expectativas para el 2021 son que la economía se va a recuperar fíjate en el momento más difícil de la crisis a final de marzo principio de abril yo escribía un artículo que decía que iban a ser unos meses muy difíciles pero que ya a final de año las cosas iban a cambiar que la gente no podía pensar que esto iba a ser para toda la vida y que entonces el proceso de recuperación se iba a ir dando como ya se hemos dicho con las estadísticas como han ido mejorando el crecimiento de la economía que en el año 2019 lógicamente fue de un 5% en este año todo lo contrario un 3% negativo producto de la situación de la pandemia pero ya las expectativas que hay para el próximo año es que el turismo va a ir recuperándose ya en los últimos tres meses teníamos un 50% que anteriormente era 0 o 20 y después 20 25% ya a final de año el turismo pues representa el 50% de lo que era en el año comparado con el año noviembre digamos del año pasado entonces pero también la minería las expectativas de que siga creciendo la agropecuaria y según las proyecciones que hace el banco central a partir del análisis estadístico y los índices proyectados como decía índice mensual de actividad económica pues se prevé que la economía se recupere y llegue a los niveles anteriores del 2018 2019 de un 6% el crecimiento de la economía además con los programas que hay que se extiende el el programa fase y la promesa del gobierno de extender a a más personas el programa de progresando con solidaridad pues pensamos que eso va a ser también un nivel de recuperación pero nosotros nos concentramos más en lo que son las variables macroeconómicas que son el soporte de la economía porque los programas de ayudas son programas que tienen un impacto pero el impacto va a depender siempre de cómo funciona la economía y cómo el gobierno aplica estas políticas para generar empleos porque la política de ayuda social si no se complementan con promoción de actividades productivas sobre todo en la pequeña empresa pues se pierden en el tiempo precisamente me preocupa eso usted da unos datos que prácticamente nos está dando una esperanza y muy halagüeñas noticias de recuperación pero hay un punto ahí con respecto que tiene que ver con el consumo las remesas que usted da que fue para mí digo yo que las remesas fueron el el rey que nos mantuvo a flote prácticamente decimos que fue la que creció con relación a los demás sectores definitivamente pero viendo el en qué influye para la calidad de vida a futuro esta remesa porque lo que he visto aquí es que ha habido un desbordamiento de consumo de alcohol de bebida de prasranda gasolina sí pero eso no es malo bueno para la economía no es malo para la economía en general es importante y eso y esos consumidores volverán a hacer lo mismo en poco tiempo bueno tú sabes que hay una situación y es que es normal que producto de la celebración de navidad que aunque hubo limitaciones sin embargo la gente se desbordó y celebró a pesar del gasto innecesario sí es lógico que entre los primeros meses del año sobre todo enero y febrero haya una reducción del consumo eso es estacional producto de que la gente primero gasta digamos hasta lo que no tiene por decirlo así para poder mantenerse para poder mantener sus tradiciones porque el dominicano una característica nuestra es que queremos mantener siempre nuestras tradiciones y que bueno que eso se dio porque en medio de la situación de tantos meses confinados la gente pudo expresarse aunque algún riesgo sí se dio por ejemplo bueno mi familia nosotros hacemos una tradicional encuentro de las familias que están ustedes son dos o tres sí bastante entonces que hicimos pues el día 31 se hace esa celebración en mi casa eso es tradicional de hace años y lo hicimos virtual y cada quien estaba reunido en su casa celebrando con música cena bebida y celebrando bailando entonces lo hicimos virtual entonces qué pasa eso por eso quiero decir que dominicano como quiera celebra de alguna manera aunque esté confinado no se echa a la tristeza y a la depresión y eso por eso que dicen que nosotros somos uno de los países más felices del mundo tú sabes que hay un famoso anuncio de un ron que lo hacía Cuquín Víctor el dominicano le encanta a un can y hace una fiesta en cualquier lugar y por cualquier cosa el dominicano celebra porque alguien me preguntaba que por qué en las estadísticas mundiales se habla de que nosotros somos uno de los países más felices del mundo y yo lo pasa que el dominicano el jornalero por ejemplo el hecho de conseguir el dinero para la comida del próximo día eso lo celebra entonces y se ve un pote sí por eso para celebrar jugando dominó en un país y un país que hacen un post que dice se ha confirmado que los Reyes Mar dieron positivo al COVID-19 y que la vieja Belén se encuentra en cuidados intensivos bueno esto viene feo ayer había que hacer fila en todas las tiendas esto viene feo pero miren el fenómeno de la tasa de cambio que generalmente en enero aumenta entre enero y febrero la tasa de cambio aumenta ¿por qué? porque resulta que en Navidad tú mismo lo has dicho la gente se desborda consumiendo y entonces los importadores tienen que abastecer el comercio con nueva mercancía y eso requiere de mayor cantidad de divisas de demanda de mayor cantidad de divisas por ejemplo en enero del 2020 la tasa de cambio estaba al entrar el año primero día como ahora a menos de 53 pesos por un dólar y ahora ya en diciembre estaba a 58 pero ¿qué pasa? que generalmente de manera normal y nadie dice ya entre enero en febrero y abril la tasa de cambio se estabiliza de nuevo pero ahora hubo una depreciación de la moneda en este año de más de un 8% que hacía años no se daba ese fenómeno entonces pero o sea eso es combinado es combinado lo de la pandemia porque inclusive y es con y es con la situación también del del fenómeno de la inestabilidad que se dio al principio del año pasado señor Taveras la comisión económica para América Latina y el Caribe la CEPAL manifestó que la República Dominicana era una de las economías más sólidas de América Latina en principio de la pandemia y que por eso entendía que era la que menos iba a decrecer como sucedió finalmente sin embargo el gobierno actual cuando llega dice que encontró un país totalmente quebrado vemos también que el presidente Danilo Medina dijo que dejó una cantidad creo que unos 8 mil millones en reserva en reserva en divisas exacto en divisas vemos también que se han colocado bonos como se le explica esto a la gente qué hay de cierto en una cosa qué hay de cierto en otra tenía la CEPAL razón con relación a la robustez de la economía dominicana claro que sí lo que pasa es que los gobiernos cuando hay cambio de gobierno quien viene siempre manifiesta y eso es histórico en nuestro país que encontró una situación calamitosa primero para sensibilizar a la gente para que asimile las medidas que tiene que tomar por ejemplo los préstamos un gobierno que en su oposición criticó los préstamos del gobierno anterior y entonces ahora para justificar eso para sensibilizar a la gente tiene que decir que encontró una situación peor que la que realmente es pero en primer lugar pregunta ahí mismo Juan se podría sortear el inicio de un nuevo gobierno darle continuidad a las medidas preventivas darle continuidad a la inversión de salud darle la continuidad a los a los fases no tenía el estado o Danilo Medina dejó la caja fuerte con el dinero suficiente teniendo incluso un año donde las la caída de la recaudación fiscal fue real se podría el estado dominicano en las condiciones que recibió y el dinero que tenía disponible sortear la suerte de la república dominicana se podía se recuerda no no si se podía si o no podía oye lo que pasa es que no porque me va a influenciar porque veo que hay un careo un asunto de que de que hay eficiencia económica de lo que pasó del año pasado para acá perdón con el permiso del invitado yo te voy a hacer la respuesta del invitado por favor déjeme decirle pero que me diga oye Francia dime Juan que la economía quiere tú el gobierno si que me diga si tenía dinero el gobierno anterior se mantuvo enfrentando la situación de la pandemia o sea y como lo hizo aumentando el endeudamiento del país justificó para acelerar porque también recuerda que era un proceso había un proceso electoral municipal congresional y campaña pura y entonces parte de los recursos yo estoy comentando mientras yo no estoy parte de los recursos públicos tanto del presupuesto como de de la de endeudamiento se utilizaron para la campaña eso no podemos nosotros ocultarlo eso es verdad ahora el gobierno ahora que asume el 16 de agosto sigue el modelo de endeudamiento o sea sigue endeudando el país para poder sostener la situación y eso siempre que sea sostenible la deuda no es malo el problema está que si hay un festival de endeudamiento y eso puede provocar a futuro situaciones de inestabilidad en lo que tiene que ver con la con las reservas internacionales con la con el problema de la inflación entonces ahí si nosotros debemos preocuparnos ahora siempre que el gobierno pueda garantizar que esos préstamos puedan pagarse y que puedan renegociarse porque ahora hay unos bonos que se renegociaron para poder mantener vigencia y para poder mantener la imagen de la República Dominicana porque los países y garantizar el presupuesto 2021 exacto no solamente el problema de que el país se endeude más en el presente sino que a futuro primero se pueda garantizar el pago de los intereses de la deuda sobre todo y también que se pueda mantener una imagen de prestigio de que la economía está estable eso es lo más importante de la deuda lo más importante es que la economía se mantenga estable siempre que se pueda mantener la economía estable el endeudamiento puede garantizar resolver los problemas del país sin traumas ahora si hay un límite claro está ya se está hablando de que puede podría pasar en proyección hacia 2021 como van las cosas que el endeudamiento represente el 70% del producto interno bruto cuando era menos de un 50% antes del mes de julio correcto pero una cosa ese es un problema que hay que enfrentar en América Latina o en el mundo de endeudamiento que tiene un país lo ideal siempre he escuchado desde que dimos economía en la universidad y en la política que es un 31% eso depende del país Francia depende del país porque Estados Unidos tiene explícalo Estados Unidos tiene más pasa en ocasiones más del 100% del producto pero estamos hablando de una economía norteamericana pero un país como el nuestro no podría pasar más de un 50% en la situación actual más de un 50% del PIB en términos de endeudamiento si pasa de ahí puede comenzar puede comenzar a tener niveles de inestabilidad y esa es la preocupación ya con un 70% es inmanejable podría justificarlo en medio de la pandemia pero hay que pensar que a partir de que la pandemia ya ceda vamos a decir así pues el gobierno tiene que abocarse a enfrentar el problema del aumento del endeudamiento porque si se deja el tiempo y sigue el festín de endeudamiento entonces eso si podría provocar romper con la estabilidad económica que tenemos hasta ahora y puede afectar el crecimiento lo tenemos muy cerca entre 2000 y 2004 una economía que se mantenía estable durante 15 años de pronto cae en una situación de inestabilidad que bueno ya conocemos la historia devaluación de la moneda inflación un desastre desastre que gracias a Dios salvó años que mejor no recordarlo pero hay que recordarlo como quiera para comparar y para que sirva de espejo para este y próximo gobierno en términos de que hay que mantener la estabilidad económica porque la gente dice para que mantener y eso es bueno que lo aclaremos para que mantener estabilidad económica si como quiere estamos mal no si no se mantiene la estabilidad económica estaremos peor quienes son los que pagan y amado tenemos experiencia de eso lo que pasó en el 2000-2004 que hicimos con los financiamientos que teníamos de vehículos la clase media estoy hablando de apartamento de casa tuvimos que entregarlo inclusive porque no podíamos pagarlo pero eso yo estoy hablando de la clase media y lo más pobre porque lo más pobre paga o sea tú puedes entregar el vehículo como ustedes devolvieron también comerciantes cerraron su puerta porque tomaron préstamo en dólares que luego no pudieron costear señor Taveras por último de mi parte con relación al gobierno ha anunciado que necesita para poder mantener los programas unos 10 mil millones de pesos para mantener los programas fase 1 fase 2 quédate en casa hasta abril ¿qué tan factible es esto? es lógico que tiene que suceder porque un un padre de familia que no está trabajando pero la situación del confinamiento no se le puede dejar desamparado eso no solamente por razones macroeconómicas sino por razones humanas y entonces el hecho de no mantener eso eso puede aumentar los niveles de pobreza pero nos va a endeudar más va a ser necesario entonces buscar esos 10 mil millones pero es una necesidad aunque endeude más el país esas son necesidades que hay que cumplir y está por debajo del límite todavía todavía está ¿qué recomendación al final como una una expresión que pueda en esta entrevista ¿qué recomendación tú le das al dominicano en el inicio de este año producto de esas esas cuestiones que tú has planteado aquí en este programa sí pero la gente ha aprendido mucho porque la gente aprende de las tragedias sí ha aprendido mucho en esta pandemia pensar que lo más importante de la gente es alimentación salud y entonces el dispendio reducirlo hablamos de que en la vida hubo desbordamiento pero eso es normal pero la gente aprendió que tiene que aprender a prevenir a ahorrar a cuidarse para fines de que la salud ya la gente aprendió que es fundamental para mantener una economía su economía familiar estable como no gracias Juan muy agradecido Juan Taveras Taveras Vargas Juan Eduígis Taveras Vargas mi hermano Juan Taveras señores economista de profesión docente universitario político amigo ente social importante de esta comunidad una personalidad hemos tenido acá hoy en este con este tema económico cómo enfrentar los retos del año que comienza desde el punto de vista de la economía gracias Juan Taveras nosotros vamos a la pausa no se vayan porque todavía hay más contenido del programa de mañana de mañana de mañana chao chao Música